¿Qué es el Palacio Vecchio? Estamos aquí en Firenze, Florencia, en la Piazza della Signoria, en el Palacio Vecchio de esta plaza, y vamos a ver unas cuantas estatuas que hacen alusión a muchos mitos griegos, que vais a tener que investigar vosotros, porque no da para más, y ya sabéis que yo tengo que hablar de Prometeo, única y exclusivamente. Ayer no hablamos porque estábamos realmente cansados, fue en caminos, y ante ayer y otro más, pero yo creo que ayer llegamos ya al límite. Bueno, veis aquí, para empezar, el David, que parece como los Hermes que se colocaban en las ciudades desnudos, Gignas, una copia, para proteger y para dar prosperidad a las ciudades. Esto es inventado. Y lo de los Hermes no, pero lo del David, pues porque está muy bien. Después vemos la otra estatua, que son Heracles y Caco. Buscáis quién es Heracles, Hércules, en la mitología latina, y buscáis también quién era Caco. Noelia debe de saber que viene de la palabra Cacos, y a lo mejor ya sabe el significado. Y aquí, en este... Bueno, pues no sé cómo llamarle. Tenemos a Perseo, con la cabeza de la medusa, que también sabéis que es un ser mitológico, que todo aquel que miraba lo convertía en piedra, y que Perseo, con sus arbúcias, pues consiguió cortar la cabeza, la única que era mortal, de las gorgonas. Y detrás tenemos el rapto de las sabinas, que ya también pertenece a la historia de Roma. Allí, en aquella del fondo, parece una escena de la centauromaquia, que es la lucha contra los centauros, y aquí otro del rapto de las sabinas, también parece. Bueno, se me ocurre, a lo mejor no son. Y allí al fondo, pues lo que pueden ser las señoras romanas de la alta sociedad, no sé si tienen nombre, pero bueno, parece, ¿no? Yo si queréis les pongo nombre, que ya sabes que soy muy osada para esas cosas. Pues puede ser, no sé, Lavinia, Claudia, Julia, algunas así. Y los leones siempre como símbolo de fiereza y de protección de las fortalezas y de las ciudades. Bueno, por hoy, eso. Carmina Aguado, jefa de la expedición, está investigando la gastronomía florentina. Mira, mira, todas las chuchas de comorines. Mira, mira, qué preciosos. Chocolatitos, menta cristalizada, rosa cristalizada. Bueno, mirad, se me caen los ojos aquí, ¿eh? Hi guys, we're in Firenze, or Florence, today. And as you can see, we are in the very center of the city. That's Giotto's Campanile. And here you can see the capola of the Duomo by Brunelleschi. This is only the starting point. We'll let you know about the rest. Bye. Hi guys, we are in Siena, southeast of Florence. And this is Siena's cathedral. There you go. That's the facade. This one is the capola. This piece was made by Bernini in the 15th century. And that's the tower. This is supposed to be the greatest example of the Italian Gothic. Let's prove it now. Observe the magnificence of the Italian Gothic. Not one piece is out of place. Dogs, horses, prophets, doors and pinnacles. If you look closely and find the right spot, you will see that every detail counts. Thank you. Hello there. We are in Perugia, closer to Recanati already. This is the Cathedral of Sal Lorenzo with its fountain right there. And this is a building which holds a collection of local art. We'll keep in touch. Hola, estamos aquí en Asís, que es nuestra última parada antes de retornar a nuestra querida Recanati. y estamos en una fuente muy bonita y se nos ocurrió que ya iba a hablar ayer pues hablaros de Proteo. Porque el otro día encontré en uno de los guiones que tenéis en una hoja que es una caricatura mía, muy bonita y que en vez de Prometeo le tachasteis el me y pusisteis Proteo. Entonces me imaginé que querríais saber quién era Proteo. Pues Proteo era un hijo de Poseidón, un ser marino que tenía la capacidad de convertirse en las cosas que quisiera. También predecía el futuro. Pero para que te dijera lo que tú querías saber tenías que pillarlo convertido, o sea, en forma de Proteo. Y era muy difícil. Uno de los que lo consiguió fue Menelao, el marido de Elena, que ya os dije el otro día quién era. Os conté el mito, la hija de Leda, junto con Clitemnestra y Castor y Polus, y consiguió que le dijera por qué Poseidón estaba enfadado y así poder regresar a Esparta. En ese papel también hablaba de que en clase no se puede hablar, el mito de eco, ya os lo conté, de cómo era, le obligó, la convirtió en eso, en un eco, a repetir solo las últimas palabras, por charlatana. También decíais que no se podía comer y beber, y ya os conté también el mito de Tántalo, que estaba castigado en el infierno, en el tártaro, y lo último que decíais era que no se podía respirar. Y para eso, pues se me ocurrió el mito de Antígona, que fue enterrada, la hija de Edipo, que fue enterrada por Creonte en una cueva y se murió asfixiada por desobedecer las leyes de la ciudad. O sea, las leyes están para cumplirlas, las normas también y demás. Y mira, Tomás, es nuestra última entrevista, ¿eh? Y no me vuelvas a hablar de Prometeo. Llevo toda la semana hablando de Prometeo, ya estoy harta, ¿eh? Te juro que no. Y mañana, Epimeteo. Hola, 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 hola. Este es nuestro último stop antes de regresar a Recanati. Estoy aquí con Carmina Guado, el boss, y Loli Cruz. Dice hola, Loli. Así que estamos en Assisi. En español, se llama Assis. Y es una ciudad en el medio de las montañas, digamos, de las montañas, alrededor de 100 kilómetros de Recanati. Y hay un templo dedicado a Minerva. Also, there's our Roman Forum, which we are expecting to have a look at. We'll tell you about it. Bye. No tenía pensado contaros más mitos, pero acabamos de encontrarnos con el templo de Minerva, que sabéis que es Atenea, en la mitología griega, la diosa de la sabiduría, que nació de la cabeza de Zeus, armada. Zeus, cuando su madre estaba embarazada, se la tragó porque había un oráculo que le dijera que tendría un hijo que lo iba a destronar. Y entonces, lo que hizo fue tragarse a la madre embarazada y cuando Atenea, porque son inmortales los dioses, ya se desarrolló como feto, salió armada ya una mujer hecha y derecha, diosa de la guerra y de las sabidurías. Y Tomás, lo que no está viendo, es lo que estoy viendo yo, que es una estatua preciosa, que lo mismo puede ser la diosa Atenea con el olivo, pero yo me inclinaría más por Daphne, que ya os conté el mito de Daphne y Apolo. Preciosa, ¿verdad? Que sabéis que Apolo quiso acostarse con Daphne, ella no quería y le rogó a Zeus que la convirtiera en árbol. La convirtió en un laurel y de ahí que el laurel sea el arbusto del árbol de Apolo. Y los ganadores de los juegos en Grecia pues se les ponía una corona de laurel. ¿Veis? Yo seguro que si sigo andando encuentro muchos más mitos. Están en todas partes, solamente tenéis que fijaros. ¡Hala! Pasadlo bien. Ya. Bien, bien, bien. Ya. Carmina Aguado hablando desde Asís. Mirad, estoy subiendo una vez más una cuesta. Quieren acabar conmigo. Pero no lo van a conseguir, ¿eh? Ni Recanati ni Italia entera. No, precioso este pueblo, ¿eh? Incluso siendo Otea os va a gustar igual. Las casas son preciosas, parecen de alta montaña después está todo lleno de Santa Clara, San Francisco, ¿eh? Todo el mundo tiene tiene cara... Bueno, no voy a decir de qué. Y no os han dicho lo que han comprado. Y yo tampoco lo voy a decir, ¿eh? Como Loli comprometeo... Uy, que nos van a pillar todos. Han comprado todo de marrano, como siempre. No sé qué más contarte, que ya vamos camino de vuelta a Recanati. ¡Horror! No quiero volver a Recanati. ¿Eh? Hoy hemos pasado un día fabuloso. Hemos visto... Bueno, como podéis ver, o pudisteis ver, mejor dicho, estuvimos... dormimos en piso. Nos levantamos tempranito y nos marchamos a Firenze. Espectacular la ciudad. Aunque ya había estado dos veces antes, me sigue pareciendo la ciudad más bonita del mundo. Probablemente me iría a vivir ahí si pudiera. Eh... ¿Qué más? Después... fuimos... ¿A dónde? ¿A qué? ¿A Perugia? No, no, no. A Siena. Comimos en Siena. Después... ¿Qué más? Fuimos a Perugio, también. Venga a cuestas. Eh... Tomamos un gelato, un café, porque había que ir al baño. Era un sitio muy pequeño, un poco asfixiante. No había sitio ni para posar el culete, así que decidimos marcharnos. Después, como somos unos larpeiros, unos lambones, pues venga a ver chocolates. Eh... Y... cuando ya... estamos cansados de ver chocolate de todo tipo, pues han entrado en una chacinería, ¿no? Algo así le llamaríamos. Mientras yo le compraba un monedero con carita de... de gato a mi nieta, que es una entusiasta de los gatos. Había uno de búho muy bonito, pero la señora muy desagradable me ha dicho que no, que estaba colato allí al escaparate. Y entonces, pues me he quedado con el gatito. Y no sé qué más, hay una temperatura ideal. Y ya está. Noveno día y casi... y bueno, y último día con las familias del intercambio. Hoy no trabe nada, la verdad, me olvidé totalmente, pero más o menos voy a hacer un resumen así de lo que hice yo. Hoy, pues, nos juntamos con la familia de... de Irio, Fiorella, su familia y familia Gaya. y eso. Y bueno, fuimos a... a Urbino a ver la casa de Rafaelo, de Rafael, y al museo, al palacio Ducal, palacio Ducal. Y bueno, después nos venimos y aquí estoy preparando la maleta. sé que los demás fueron a la playa a Cirolo, así que bueno, si ellos os contarán algo, pues eso, pero si no, fijo que os lo harán genial y disfrutaron de todo como hice yo hasta el último momento. Y bueno, eso, que... llegó el último día con las familias y... o sea... estoy súper triste, tío, es que... o sea, estoy triste y estoy feliz por haber vivido todos estos días, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, el tiempo pasa y se acaba, ¿no? Las cosas buenas no duran para siempre, ¿no? Yo qué sé, me estoy poniendo ya los dramas. Y bueno, eso, que... en parte me da mucha pena porque no me pude despedir de casi la gran mayoría y sobre todo no apropiadamente y creo que mañana no nos vamos a ver porque nos tenemos que levantar a las cuatro y pico y está en la... en el punto de encuentro que creo que es el instituto, tengo que volver a mirarlo. A las cinco y cuarto, cinco y media, no sé. Y bueno, no creo que vengan porque ellos a las... a las seis se tendrían que levantar entonces, bueno, claro, no tiene mucho sentido, la verdad. Así que bueno, mmm... no sé si lo van a ver o no pero eso, que... esto ya va para ellos. Que lo pasé genial y bueno, que muchísimas gracias por todo. Es que no sé qué decir, de verdad, si no voy a poner sentimental y a dramas y actúmenes para ponerse dramas. Ah, es verdad, sigo con tos, sigo con tos, desde que llegué, sigo con tos. Maravilloso, bueno, también, la verdad, una brisilla ahí con frío y yo estoy en manga corta, así que bueno, también me las busco. Y en fin, eso, que mañana estaremos solamente los españoles dando paseos y viviendo la vida el último día en Bolonia. Y después ya pillaremos el vuelo a Casinha y ahí se ha acabado, acabó todo, se acabó esta maravillosa experiencia que no me creo aún que haya pasado ya 17, 16 días junto los italianos y no sé. Y bueno, eso, seguiremos informando. Sabremos ya lo de Prometeo. Prometeo. Prometeo.